Buenas amigos hoy día nos encontramos en nuestro programas en el casa y vamos a hablar de un tema muy importante y medio desconocido trombofilia y embarazo tenemos una invitada muy especial y el doctor Erasmo Huerta del centro de medicina fetal que es quineco obstetra y estamos con Alicia por si la ven tiene su pancito y vamos a hablar de esa pancita que se le ve tan bonita Alicia una pancita tan grande porque tienes gemelos tengo mellizos mellizos sí y estoy feliz que tengo cinco meses de embarazo y era parte de mis sueños después de haberte casado lo que quería era ser mamá y estaba en toda esta tarea hasta que Dios me bendijo con dos bebés pero pasó algo ha sido una cosa muy deseada porque has tenido pérdidas he sido algo muy deseado y ha sido un proceso muy complicado porque venía buscando desde hace varios años pero salía embarazada y las perdía he perdido dos oportunidades bebés aunque quiero quiero decir que no los he perdido sino que como que algo pasó y no vinieron a mí porque ahora tengo dos bebés en mi barriga has perdido dos pero los recuperé pero los recuperaron sí sí porque Dios ha sido realmente maravilloso conmigo al darme justamente estos dos pequeñines pero sí fue doloroso todo el procedimiento porque salía embarazada y los perdía entonces me decía el doctor me decía bueno es normal eres primeriza suele pasar estás dentro de la estadística de lo normal tranquila sigue buscando la primera pelea de hace cuándo pero estás en los 30 y la primera fue hace mucho tiempo no hace dos años hace dos años hace dos años recién me había casado o sea estaba joven no tenía mayor problema no tengo ninguna enfermedad ningún problema de salud sí salí buena antes de familia de edad me hicieron un chequeo antes de porque yo pues dije bueno quiero quedar embarazada este año así que me voy a chequear me dijeron está muy bien no hay ninguna complicación dale busca entonces busqué quedé embarazada mucha felicidad me hice las pruebas antes salí positivo a las dos semanas me voy a ver cómo iba mi bebé ya tenía latinos gondiaco no estaba bien todo se veía mal en la ecografía lo había perdido las seis semanas la primera perdida la primera perdida y cuánto esperaste para el segundo paso me recomendaron más de seis meses de espera de que mi porque me tuvieron que operar intervenir todo este y me dijeron nada esperá entre seis ocho meses y lo vuelves a buscar y así fue esperé ya estaba totalmente recompuesto porque una pérdida igual es emotivamente es muy difícil y cuando ya estaba nuevamente decidida volví a buscar y volví a salir embarazada me hicieron también la prueba de sangre salió positivo todo bien todo bien todo bien y a las dos semanas regreso nuevamente y tampoco tenía latinos cardíacos entonces me había pasado nuevamente lo mismo más o menos a las cuantas semanas de embarazo cuando remece tenía ocho semanas de embarazo en teoría pero ya lo habían perdido hace dos semanas por lo menos y ahí sí llamó la atención sí llamó la atención porque a ver no tenía sangrados no tenía ninguna evidencia en mi cuerpo que yo lo había perdido pero ya el bebé no tenía vida ya no tenía vida estaba muerto dentro y yo no lo había identificado entonces fue sumamente complicado me tuvieron que operar y ahí el doctor me dijo tenemos que empezar a evaluar qué es lo que está sucediendo porque dos veces y de la misma manera ya no es algo normal entonces me hicieron un montón de pruebas a mí y al bebé y determinaron justamente de que de que algo estaba pasando en mi hormónico y por eso estaba perdiendo y nos encontramos con el doctor Erasmo Huertas quien es tu ginecortetra y después de estos hallazgos estas dos pérdidas que tuvo su paciente qué pasó o sea no es algo frecuente en una persona joven como ella que se produzca esto bueno primero aclarar que no soy el ginecortetra de Alicia sino Alicia que llega referida a mi consulta a través de su ginecólogo Dr. Mongrud si no lo recuerdo que es el que ve por conveniente que monitoricemos a los bebés ¿no? de eso me encargo yo en el centro de medicina fetal hacemos hacemos un control ecográfico estricto y seriado de sus bebés una vez al mes para evaluar que todo vaya yendo bien Alicia es portadora de una enfermedad que se llama trombofilia eso es por eso tuve esas pérdidas por eso tuve esas pérdidas entonces y la historia que nos cuenta Alicia es la historia de la mayoría o de casi todas las pacientes que tienen este problema ¿no? ¿en tan frecuentes? no existe en nuestro medio desafortunadamente estudios epidemiológicos al respecto pero más o menos la prevalencia debe estar entre el 1 y 2% afortunadamente porque si no tendríamos muchísimas más mujeres que tendrían estos problemas de abortos a repetición de causas aparentemente inexplicables o sea es una a dos de cada 100 mujeres tampoco no es algo que sea muy escaso tampoco es algo que sea muy escaso pero comparado con otras patologías que tienen mucho mayor prevalencia en nuestro medio entonces ocupa un lugar por debajo de lo que le damos la prioridad ¿no? ¿y qué es la trombofilia? ¿qué sucede en el cuerpo de la paciente cuando se presenta esto? ¿qué pasa con los bebés? la trombofilia es un desorden del sistema de coagulación de la madre entonces hay consumo de algunos factores de coagulación en el feto la muerte temprana ¿no? entonces y esto produce que se aborten estos productos ¿no? y que el embarazo no prosiga entonces esta es la afectación algunas pacientes pueden superar esta primera etapa pero luego tienen complicaciones más adelante muy severas que es la preeclampsia severa o incluso el síndrome gel y la paciente puede llegar a morir cuando ocurre esta complicación o sea si no es tratada esta enfermedad tiene un o sea el aborto puede suceder frecuentísimo frecuentísimo sí más del 90% más del 90% pero si pasa una etapa mayor puede imposible hacer daño a la mamá puede hacer daño a la mamá y complicarse con la preeclampsia que es en el mundo la primera causa de muerte materiana y en nuestro país la segunda causa de muerte materiana que cuando hay la sospecha o cuando hay los abortos ya se inician las pruebas es frecuente que se busque ya esta enfermedad como le dijo su ginecóloga Alicia la primera vez que se pierde es digamos normal hasta un 12 o 15% de mujeres pueden tener una pérdida en su vida reproductiva y no hay que hacer mayores estudios pero cuando estas pérdidas se repiten algunos consideran dos otros tres o más entonces ahí si es necesario hacer estudios para tratar de buscar una causa por la cual se esta perdiendo tan frecuentemente los bebés y cuando es un producto valioso es decir en mamás un poco mas mayores se busca desde la primera pérdida claro en mayores de 35 años entonces no esperamos mucho tiempo no esperamos un siguiente embarazo para que llegue de repente a los 37 o 39 años recién estudiados sino desde la primera pérdida se puede iniciar la investigación de esta complicación que es la trombofina lo bueno lo que es este es un hallazgo no es la síntoma es solo la pérdida pero no te has sentido mal sentías alguna molestia y nunca he tenido ningún problema con la sangre nunca he tenido problemas porque me preguntaban si yo sufría de trombosis alguien de mi familia sufría de trombosis y nunca al contrario los medicos me explicaron que solamente me da cuando estoy embarazada así es hay algunas mujeres que si desarrollan problemas trombóticos en las venas y eso es un criterio de sospecha pero la mayoría no lo tienen la mayoría como Alicia una mujer sana perfectamente en óptimas condiciones para estar embarazada y termina abortando la peor idea es ser indicativo no hay otra es la mayor cantidad de veces es la sospecha la diana que tenemos para nosotros sospecha y hay tratamiento afortunadamente si hay un tratamiento que no es un tratamiento etiológico porque no cura la enfermedad pero si nos permite mantener el embarazo sin complicaciones hasta que llegue al término entonces el tratamiento que se utiliza es con heparinas actualmente se utiliza la agnoxaparina porque tiene una mayor vitamina esto lo que me ha dado Alicia es tu solita te pones si trato de ponérmela yo o a veces me lo duele duele no duele es que se pone subcutánea o sea no para que no se escuche no va al músculo no hay que ponerse en el glúteo pueden hacerse acá una cosita así y entra debajo del peor yo me la pongo en la barriguita porque ahí duele más o no? duele menos pero duele duele para mi cuando el doctor nos dijo no te preocupes tienes la posibilidad de ser mamá dije genial cual es el tratamiento? inyecciones casi me muero son diarias si porque son todos los días y yo le tengo favor a las agujas yo prefiero tomar 7 días de pastillas a tomar 2-3 días de ampollas odio las inyecciones pero cuando el doctor me dijo tienes que usar las inyecciones y diarias durante todo tu embarazo no porque el único medicamento que existe para antipoblación de oral no es una warfarina que se produce más formación hospital está en contra del cábal entonces tiene que ser esto todos los días todos los días me inyecto durante el embarazo pero para mi esas situaciones ha sido una bendición porque cuando yo empecé este embarazo me dijeron ya empiezo a inyectarte empecé a inyectarme todos los días y fui a ver mis bebés y tenía 2 no sabía que tenía 2 inicialmente estaba embarazada no sabía que tenía 2 y que eran mellizos entonces dimos 2 bolsas y fue una cosa increíble yo ya me estaba inyectando porque me había propuesto junto a mi esposo salvar este embarazo pasé la sexta semana y era como que no podía ni dormir la séptima semana era pues una tensión total porque eran mis semanas de peligro el doctor me dijo cuando llegues a las 15 semanas podemos de alguna manera estar más tranquilos pero la semana 10 la semana 12 la semana 15 todos los días con la ampolla cuando llegue la semana 15 me dijeron tranquila ya el tratamiento con las inyecciones está haciendo efecto y tus bebés van a estar muy bien entonces desde ahí ya es como que el alma regresó el cuerpo y me siento más feliz que nunca porque es lo que siempre he querido y gracias a esas inyecciones que claro me duelen son todos los días y es un sacrificio y ya los 5 meses es un sacrificio que vale estoy en la semana 25 ya 5 meses donde mis bebés no tienen ninguna complicación gracias a Dios que será un conciso si ya algún día se los contaré lo que he sufrido no lo que he sufrido lo que me ha dolido pero les contaré que valió la pena por tener a mis bellizos si por tener a mis bellizos y si ya quiere salir embarazada después otra vez lo mismo otra vez otra vez el mismo tratamiento y en el en usted que hace los controles de los productos de los bebés ¿hay algún cambio en ellos? ¿usted puede detectar que algo va mal o algo va o todo está bien? claro por ejemplo desde los 3 meses que le hicimos la ecografía genética ahí en el centro de medicina fetal nosotros evaluamos con mucho detenimiento las arterias uterinas porque las arterias uterinas nos indican si hay una buena implantación de la placenta ya que esta enfermedad de la trombofilia altera la implantación placentaria y a la larga puede originar la proclampsia desafortunadamente para Alicia desde el primer trimestre vimos que las arterias se habían implantado bien probablemente gracias al efecto de tratamiento temprano con la cromozaparina esto lo seguimos evolucionando como ya nos dice la placenta tenemos mucho cuidado a ver la placenta que es el primer órgano que se daña en esta enfermedad y vamos evaluándola cada vez que la citamos y en la última ecografía las 22 semanas la ecografía morfológica hemos también podido volver a evaluar las arterias uterinas ya que hemos encontrado que están con muy buen flujo que ha habido muy buena implantación de la placenta a mi me encanta ir a las consultas con el doctor Huertas que las ves ahí por la televisión si puedo ver a mis bebés los veo en ese momento veo como se mueven y el doctor pues los mide los pesa les ve la cabecita si está bien desarrollado el cerebro el estómago el doctor le ve los riñones yo no sé dónde le ve los riñones pero el doctor las identifica les ve la columna vertebral incluso hemos hasta diagnosticado o de alguna manera hemos evaluado si sufren algún síndrome o patología ¿no? y no se hacen funciones nada de eso solo ecografía solo evaluación ecográfica solamente que hubiéramos detectado algo sospechoso a llovía necesidad de hacer alguna función y este envaso este ultimito el que va bien gracias a dios este está programado ¿no? ¿no has programado? o sea quería ser mamá no es que lo programe con fechas porque estaba a la espera nada más de que mi organismo se vuelva a recuperar y apenas el doctor tejo ya busca busqué y gracias a dios salió ¿y cuándo empezaste? a la quinta semana o sea la quinta semana me hicieron el examen de sangre y salió positivo y ahí empecé con las inyecciones no, ¿por qué? porque con la segunda pérdida me hicieron varias pruebas le hicieron pruebas a mi bebé para saber si venían con malformaciones genéticas ¿no? era como que la primera causa si es que mi esposo y yo de repente éramos incompatibles si no podíamos ser padres es otra tendencia ¿verdad? de pérdidas me hicieron exámenes del útero si es que de repente tenía no sé el endometrio débil de los ovarios si no estaba ovulando bien y todo salió muy bien en mi segundo embarazo me entere que lo que había perdido era una nena porque estaba con todos sus cromosomas completos y genéticamente era una niña entonces todo eso pudimos evaluarlo y también me hicieron unas pruebas de sangre y ahí salió que tenía tromotina ¿no? entonces después de la segunda pérdida me dijeron este es tu diagnóstico y ese es el tratamiento que tienes que llevar cuando estés preparada buscame entonces yo lo empleé con mi esposo me preparé física y emocionalmente también porque sabía que tenía que pasar intenciones diarias y cuando yo estuve preparada busqué y se lo hizo pasada sí, pero a quien no le gustan las agujas no es una aguja y aparte porque el líquido es doloroso a mí me parece doloroso tengo amigas a través de esta enfermedad he podido entrar a algunos foros conversar con muchas chicas que también tienen esto y algunas no les duele a mí sí me duele un poquito pero a otras chicas no les duele para nada y han tenido dos, tres embarazos con este tratamiento y les permite ser mamás y tus bebés son varoncitos varoncitos son dos varoncitos dos varones dos varones confirmados por el tratamiento y para los que nos están mirando la trombofilia es que puede decirse que su sangre coagula un poco más lo que pasa es que hay deficiencias en algunos factores que hacen que haya una tendencia a la formación de coágulos entonces esto es lo que probablemente también forma coágulos a nivel del trofoblasto la placenta en implantación que hace que se pierda el embarazo y lo que hace la medicina es liberar eso, normalizar y como quien dice aligerar la sangre para que no se coagule con las más aguas entonces en la trombofilia su sangre coagula un poco más y de manera no regular o no normal la medicina ataca esto y hace que su sangre por decir para que no se entienda se vuelve más líquida ahora en ella en este caso en especial la trombofilia se presenta sólo cuando está embarazada pero también se presenta en otras personas en cualquier persona en realidad en cualquier época de la vida así es, es más, nosotros podemos decir que Alicia por ejemplo tiene trombofilia, cuando le pregunte sufre una enfermedad y tiene que decir si trombofilia pero la trombofilia no va a desaparecer es una enfermedad que da cualquier persona no sólo embarazadas no es exclusiva de embarazadas en muchas mujeres debuta con el embarazo pero puede también debutar simplemente con una trombosis en las venas de las piernas las piernas, las piernas se ponen se hincha, se ponen roja o se ponen fría o puede debutar también en el pulmón ese coagulo se va al pulmón y hace una embolia pulmonar que tiene dificultad respiratoria y incluso se puede morir pero lo que hay que saber es que no es una enfermedad leve así es puede llegar a la muerte puede llegar a la muerte puede ser una cosa muy grave y no es exclusiva de mujeres es, hombres y mujeres y en personas que se van a operar hay una prueba en prevención siempre se usa por ejemplo los antiguos en algunos tipos de pacientes sobre todo las cirugías prolongadas o no estar en reposo absoluto mucho tiempo usamos de prevención el tromboprofilaxis como en nuestra parilla claro yo soy por ejemplo cirujano plástico y en algunas cirugías no tanto en el Perú pero si en otros países se usa prevención siempre antes y después de la operación y doctor entonces cuando una persona como ella está embarazada y pierde cual sería lo que debemos hacer cual es la recomendación cual es la recomendación en caso de abortos como le digo la primera vez si la paciente es una paciente joven simplemente la alentamos para que supere ese momento y se vuelve embarazada el 60-70% de los abortos por primera vez y única vez son de causa cromosómica no ameritan mayor estudio en cambio si vuelve a perder dos o tres o más veces hay que buscar la causa una de las de los exámenes que se pide es un perfil un panel de trombopilia o de síndrome yo con este tema he podido indagar un poco y comentándonos con amigas con familiares me dicen mi compañera de trabajo tiene lo mismo se infectaba durante su embarazo porque tiene un problema o por ahí la prima de mi esposo tiene también la misma enfermedad la misma patología por ahí no sé una amiga su familia tiene que tener o sea si bien el doctor dice que es de una incidencia baja no es tan baja no es tan baja y se está volviendo cada vez más común o más frecuente la hematóloga que es la que me ve el tema conjuntamente con los médicos que monitorean a los bebés me dice a mi consultorio cada vez vienen más chicas que tienen pérdidas que terminan con este tema de trombopilia en el embarazo pero no se sabe por qué han aumentado tantos casos en los últimos años todo está en investigación pero se está volviendo más frecuente por eso es importante creo yo difundirlo porque si tienes una pérdida dos tres y no determinas que es el tema de la sangre es dicta y poder diagnosticarlo estudiarlo y determinar si que se trata de esto para salvarlo pero hay una causa no hay una causa de alimentos bueno hay tromofilias congénitas entonces hay errores congénitos que producen la enfermedad y también hay tromofilias adquiridas posterior a procesos infecciosos de los árburos que encuentren que existen tromofilias ¿es relación con zonas geográficas? con altura en Perú que tenemos ¿hay relación? no, con altura no que yo sepa más que todo podría ser con zonas geográficas así por la prevalencia de algunas infecciones en algunas zonas que no hay en otras ¿no? como por ejemplo acá en Perú como digo en Perú no existen estudios epidemiológicos de trombofilia por lo raro de la enfermedad por lo poco prevalente ¿no? esperemos que ahora los hematólogos si están viendo más casos de trombofilia empiecen a hacer digamos reportes por lo menos epidemiológicos para ubicarnos en el tema de cómo estamos a nivel nacional y esto que me habla de hematólogos este caso es que lo ve de la mano el hematólogo con el ginecólogo así es ¿no te veo un solo médico? no, yo me veo con dos médicos hasta con tres porque o sea tengo el hematólogo la hematóloga que ve el tema de mi sangre que se encarga de monitorear si es que la enoxaparina me está haciendo efectos si es que la dosis si es que la dosis estaba bien para que no afecte a los bebés porque me inyecto diario para que la sustancia no llegue a los bebés ¿no? no los complique con la formación de su propia sangre porque el problema es mío no es de ellos ¿no? entonces la inyección el tratamiento va para mi sangre porque este siempre aguadita y los pueda alimentar todos los días las 24 horas me veo también con el ginecólogo que es el que se encarga de monitorear mi embarazo y de prepararme para el parto y el doctor Huerta se encarga de monitorear a mi pretexto o sea te chequean de arriba a abajo si como buena periodista me gusta tener todo bajo control y el doctor no me va a dejar mentir este porque me gusta que sea todo controlado no para mi es es un sueño ser mamá y tener dos en mi barriga es maravilloso entonces yo no puedo permitir que nada lo pongo en riesgo ni a ellos ni a ellos por eso es que me gusta y gracias a dios me he rodeado de muy buenas y ahora que me dices para que no pase al bebé esta enfermedad puede pasar a sus hijos claro la trombofilia congénica tiene una predisposición hereditaria entonces hay un riesgo no es al 100% no quiere decir que todas las mamás que tienen la trombofilia se la hereden a sus hijos pero si se crea la predisposición entonces hay un aumento de riesgo de trombofilia en hijos de madres con trombofilia y debería hacerse cuando nacan un examen a estos niños no estoy seguro si es una rutina hacer esto pero saber el antecedente comentarle al hijo porque en el futuro cuando si no se puede puede tener esto entonces saber estos datos serían importantes cuando ya te quejas mucho la barriguita y ya tengas tus labios ya vienes conmigo claro para regresar a mi forma para regresar todo su lugar si de todas maneras la verdad es que nunca me imaginé que iba a tener mellizos es una cosa que nos vino de sorpresa mi esposo y yo nos quedamos frios cuando vimos dos saquitos dos saquitos que además semana a semana que los íbamos monitoreando básicamente por la posibilidad de perderlos era toda la semana psicografías, control, control, control y veíamos como iba creciendo entonces es una maravilla de verdad es una bendición y por ende me parece genial poder aprovechar espacios como el suyo que hemos visto a través de las redes sociales para que muchas mujeres que de repente están pasando lo mismo que yo he pasado desde hace dos años y no entienden porque pierden y tienen mucho de esta tristeza y no saben que está pasando quizás es esto la idea es justamente contarles a través de mi experiencia qué es lo que yo he tenido y ahora tengo la posibilidad de ser madre se ha puesto el doctor que con todo lo que yo he pasado la vez pasada conversaba con una con la esposa de un amigo y tenía cuatro pérdidas o sea hablar de esto es difícil pero cuando entras en conversaciones entre mujeres me preguntan qué tal cómo va tu embarazo yo les cuento mi caso y se sueltan y me empiezan a decir mira yo tengo cuatro pérdidas no sé qué pasa me están evaluando y no sé qué es entonces yo le digo hazte lo mismo que yo pero que le tienes el tema de la sangre porque no te haces tu prueba dile a tu médico va y le dice a tu médico y lo tiene entonces ya he salvado a un bebé y me gustaría poder salvar a otros más ¿no? porque difundiendo a esto creo que se puede salvar como no está conocido de repente no se hacen las pruebas necesarias así es yo pienso que que lo que hace Alicia es algo muy importante que bien y lo lo manifiesto se encuentra eco en usted en este programa no no gracias como dice Alicia es muy visto en todas las redes y permite que mucha gente acceda a esta información que a veces les esquiva ¿cuál es el mensaje doctor? el mensaje es que se preparen las mujeres para el embarazo y que se lo controlen desde el inicio para poder detectar algún problema y hacer un diagnóstico y un manejo oportuno esa es la idea veamos como en el caso de Alicia se pudo identificar el problema antes del embarazo y desde la quinta semana empezó con el tratamiento y ahora ya lleva un embarazo completamente normal saludable feliz y esperemos que llegue hasta los nueve meses y después podamos ir al bautizo si claro tiene que ir todo si por supuesto y todo ese aspecto tuyo para todos los mamás bueno el mio es que pues escuchen mi experiencia ¿no? y que si hay muchas chicas que están pasando por esto yo sé que es sumamente doloroso pero a lo largo de ese túnel oscuro siempre hay una luz de esperanza ¿no? entonces acudida al médico y si tienen estas pérdidas de repente puede ser la sangre que les chequeen la sangre que les hagan los exámenes de sangre y que pregunten y averigüen por esto ¿no? trombofilia estacional o trombofilia durante el embarazo puede ser la causa de tantas pérdidas y creo yo que tenemos que unirnos todos para salvar al bebé y yo también he aprendido desde mi embarazo que las ecografías siempre verían mis amigas que se hacían ecografías con sus bebés si y que les hacían pues para ver su nariz su boquita si se parecía la mamá o el papá pero yo he aprendido con mi embarazo que las ecografías no solamente es para ver de la carita al bebé sino para monitorearlos de pequeñitos si es que tiene algún síndrome alguna malformación labio elepolino síndrome de Down todo eso lo hemos visto y bebés en la pancilla yo ya sé que son dos pequeños sanos ¿no? y pues le ven sus huesitos si su columna está completa si tiene algún tipo de malformación o todo todo y eso a mí me parece maravilloso yo he aprendido ahora gestando el doctor Huerta ha sido muy minucioso justamente con la evaluación de mis bebés y yo creo que es importante eso monitorear el embarazo mes a mes ver el crecimiento de tu bebé no solamente esa ecografía final para verle la carita sino monitorearlo completamente cuidarlo de lo que está en la casa gracias por tocar ese tema antes que me olvide doctor ¿cuál es la cadencia o la frecuencia usted es especialista en esto para chequear a un producto? bueno nosotros recomendamos un mínimo de tres ecografías la primera debe ser alrededor de las doce semanas entre las once y las catorce para detectar riesgo no solo de síndrome de Down sino también riesgo de preeclampsia y riesgo de parto preterno la segunda evaluación ecográfica igual de importante es a las veinte semanas entre las dieciocho y las veinticuatro pero las veinte digamos que es el momento más idóneo y la última ecografía la dejamos y todo está muy bien alrededor de los ocho meses treinta y seis semanas para ver la posición definitiva del bebé si está de cabeza o no calcular el peso al nacer y ver si tiene el líquido adecuado o haya un problema incluso con el cordón umbilical ¿quién debe hacer una ecografía? bueno en nuestro país las ecografías las deben hacer los médicos que tengan adecuado entrenamiento en la realización de exámenes ultrasonográficas deberían implementarse sistemas de acreditación en realidad que no existen que no existen entonces deberían hacerlo podrían hacer los médicos generales acreditados o médicos químicos tetras especialistas acreditados o también los médicos radiólogos acreditados pero no tecnólogos no deberían hacerlo o tetras así es o por lo menos no sin la supervisión de un médico que al final garantice lo que están informando en otros países del mundo hay sonógrafos que son como tecnólogos que ellos sí hacen pero no informan solos eso es evaluado después por un médico especialista acreditado que es el que tiene la responsabilidad de evaluar no es una foto no es una foto depende una ecografía depende del operador así es de acuerdo a cómo mueve usted su y de acuerdo a lo que uno haya aprendido porque la verdad es que hay que tener mucha experiencia hay que tener un entrenamiento riguroso cualquiera puede contarse hacer ecografías nosotros tenemos muchos años de experiencia nos hemos formado en europa y constantemente estamos capacitándonos y dando capacitación también y vemos que esto es un elemento importantísimo para un buen control del embarazo hoy en día no se concibe un control del embarazo sin ecografía por lo menos tres por lo menos tres por lo menos tres bien llevado a mi a veces me dicen Alicia no es mucho yo me hago una vez al mes no pero tu embarazo era claro porque ese riesgo y porque son dos además claro porque si hay un riesgo hay que hacer así así y a veces me preguntan también y no les hace daño las ecografías a los bebés hace daño a otros no hace daño afortunadamente ningún trabajo ha podido demostrar que produzca alguna malformación o alguna alteración en la conducta del embarazo porque la ecografía es sonido que baila es otra sonido en realidad no es como el delfín y así se controla los delfíes ¿así? sí bueno doctor muchas gracias por estar aquí muchas gracias Alicia gracias entonces la recomendación es si hay abortos si por alguna casualidad que está o usted presenta o ha tenido más de uno por favor no es como antes en realidad antes las abuelitas o las mamás o las personas que no están en Lima o en el plan mil por pena no es así tiene que ir al médico tiene que acudir a su médico su médico va a investigar todo lo que usted necesite por favor muchas gracias doctor Huertas gracias doctor Huertas me pregunté ¿dónde está usted? nosotros estamos trabajando en el centro de medicina afectal que queda la línea guardia civil 715 en San Borja y otro local en San Isidro y el teléfono del centro va a salir acá así me han dicho yo hago así como lo quito pero dice que va a salir acá y Alicia a ti te vemos todos los días en la TV más y él lo sabe muchas gracias por venir acá muchas gracias por dar tu caso a conocer porque hay personas que no tienen que ver a conocer sí es verdad y me ha pasado hay gente que no lo cuenta pero yo sí estoy dispuesta a contarlo lo cuento a través de mis redes sociales también todo sea por salvar a los amigos que están en cuenta muchas gracias muy agradecido en nombre de todas las mamás que te escuchan y ojalá me invites a vos de todas maneras me invito chao amigos de Salud Casa nos vemos para otra edición y ya saben acá este mail y a este teléfono denos sus temas chao chao